bienvenidos al calendario de radioactivo a 97.9 el 27 de septiembre de 1986 falleció uno de los músicos más jóvenes y talentosos que había en ese momento un tipo que cambió el sonido del metal y que fue muy influyente para sus tres álbumes en los que participó junto a metallica hace 34 años falleció el gran cliff burton un tipo que tuvo como influencias los sonidos de la música clásica pero también al gran lemmy kilmister de motorhead esa distorsión como sonaba el bajo pues fue muy influyente para el sonido que sacaría después cliff la música clásica fue muy importante por eso el es anemuno y dos son como una especie de tributo y homenaje a lo que siempre hubiera querido cliff unir la música y los sonidos de una sinfónica con el metal cliff llega a metallica en 1982 cuando james hetfield y lars ulrich ingresan a un bar en los ángeles y escuchan algo que los deja muy sorprendidos un solo pero quedan más sorprendidos cuando se dan cuenta que ese solo no era de una guitarra sino que provenía de un bajo y cliff lo estaba tocando sin pic solamente con sus dedos él les pone una condición dice yo me uno a la banda pero si nos mudamos a san francisco él no se quería ir de su ciudad y por eso es que metallica tiene su estudio sus headquarters allá en san francisco lastimosamente la tragedia llegó y en un trayecto entre estocolmo y copenague pues el bus en el que venían se volcó y cayó sobre cliff además es una historia trágica porque se estaban peleando la cama de kirk hammett quien iba a dormir en esa cama esa noche y dijeron bueno el que saqué las de picas y pues lastimosamente lo sacó cliff no se pudo hacer nada falleció a los 24 años pero nos dejó un legado musical maravilloso con esos tres álbumes principales de metallica el kill emol el ride the line y el master of puppets que son ya icónicos dentro del rock y el metal acá en radio activo a 97.9 recordamos a uno de los mejores bajistas de la historia y 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